¿Qué es lo más importante de los que nos vivimos a venir a los pueblos? Lo más importante de los que nos vivimos a venir a los pueblos es fijar población, no solamente tener un trabajo, sino también un poco de ocio y cultura. En los pueblos no hay absolutamente nada y creemos que es muy importante, a ver, no solamente vamos a vivir del trabajo, también necesitamos divertirnos y sentirnos bien. Entonces, aparte de la cerveza que elaboramos, sí que creo que somos dinamizadores de la zona y al final intentamos transmitir a la gente la maravilla de vivir en un pueblo, todos los beneficios que tiene y bueno, sí que es verdad que es muy estacional el turismo o la gente que viene a los pueblos, en invierno somos muy poquitos y en verano pues vienen todas las personas de la gran ciudad que vienen un poco estresadas y con ganas de relajarse y pasárselo bien y nosotros les damos eso, ese puntito y esa cultura para que disfruten, se relajen y estén a gusto.